Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud, vengo a cantarle a mi amada, de luna plateada, de la fecha de la cuna, de la fecha de la cuna, que sospecha el lugar de mi noche de cena, de luna, de la fecha de la cuna, que sospecha el lugar de mi amada, de la fecha de la cuna. ¡Todo bien! ¡Otra vez! Un poco del frito en la boca En mis noches de amor Estoy con suela la pena Por una morena Que me abandonó Vamos a echarle Vamos a brindar a la salud de Héctor Creo que es el primer año Pero por qué yo Póngaselo señora Un dólar por tomarse una foto con el sombrero Vamos a ver Héctor Pásate para allá Me voy a ver como el sombrero No, 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 no No, no, no No, 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 no Y a la luz del día no dio La luz del día de mañana Mírate y aprecio De las estrellas del cielo Quisiera bajarte voz Una esfera saludarte Decir mi Dios con pasiones y flores Hoy te vengo a saludar Y hoy por ser que te siento Te venimos a cantar El papá está allá ¿Quién lo bueno, profeta? Hay que comprarle cabello ¿Quién lo bueno, profeta? A ver, Ale Otra canción, voy a decir, una vaina. Una, Vicente. Me enamoré, te enamoré. Perdona si te caos solo, perdona si te digo a ti. ¿Cómo decirle que te amo?